Es decir, si la presidenta Boluarte tenía un problema de imagen internacional, ahora está peor que nunca en el mundo entero, porque ha hecho el ridículo. ¿Qué cree? Que le dijo, hola, ¿cómo está el presidente Biden? Yo soy Dina Boluarte, la presidenta de Perú. Y se toman una foto, ¿eso es plantear una agenda? No se ni siquiera sabe a qué ha ido allí. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo con ella? Ella está viajando y conociendo el mundo con la plata de nosotros. Hizo el ridículo la presidenta Dina Boluarte. Vamos a entrar en contexto después de ver este video, ya tu chavo. Es decir, si la presidenta Boluarte tenía un problema de imagen internacional, ahora está peor que nunca en el mundo entero, porque ha hecho el ridículo. Esta especie de pacto, no sé cómo llamarlo, de convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, para abrazadictos llegar hasta el año 2026, empieza a ser agua. Empieza a ser agua porque la situación es insostenible. Es decir, si uno ve, testigo de en medio de la crisis, al ministro de Economía, aceptar a regañadientes que hay recesión cuando es el problema más serio que tienen los micro, pequeños empresarios, en general, la actividad económica del país. Y el único que no quería reconocer esa realidad es el que debe tomar decisiones para enfrentar esa situación. Entonces, si fuéramos consistentes, no debería seguir el señor, como ha dicho el congresista Luna hace un rato, el señor ministro de Economía, en su despacho, porque no le da. Porque no está a la altura de las circunstancias y ni siquiera es capaz de mirar la realidad de manera directa y con transparencia. Se engañan él y no sé quién deablo lo asesorará sobre lo que está pasando en la economía. Entonces, todo está muy bien para él. Entonces, esto, la vergüenza esta internacional, la vergüenza. Ya renunció como debió ocurrir, como dijimos acá que debió ocurrir, como dijo Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Es decir, es bochornoso lo que ha pasado. No había reunión con el presidente Biden y la imagen de Dina Boloarte agarrada de la manito con el presidente de Estados Unidos es una vergüenza. Y ese desesperado gesto para tratar de calmar un poco los ánimos de todo el país, porque nos mintieron y le mintieron al Congreso. No había reunión pactada con Joe Biden. Eso es mentira. Pero, ¿quién está detrás de esto? O sea, yo creo que el embajador Mesa Cuadra, que ha tenido el coraje también de renunciar a la embajada en Washington, a la representación del Perú en Washington, y la renuncia de la canciller, en realidad es como cortar por el eslabón más débil. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién empujó la diplomacia, que es una de las cosas de los sectores de la actividad nacional de los que debíamos sentirnos orgullosos? Y que han expuesto a embajadores y embajadoras con prestigio, con una historia y una carrera personal valiosas, a la vergüenza de hacer tonterías para justificar la desesperación de la señora Dina Boloarte por darle una vuelta al mundo. Sobre la base, además, de viajar violando la constitución, porque la constitución sigue diciendo que la presidenta de la República o el presidente no puede viajar si no queda en su reemplazo vicepresidente. Entonces, no hay vicepresidente, no puede viajar, están pisoteando la constitución. Si quiere viajar, que cambie la constitución. Si son tan amigos con los señores congresistas y las señoras congresistas, que voten en dos legislaturas como pudieron hacerlo. Pero como tienen la sensación de que los peruanos somos una banda de pelotudos y pelotudas, y que nos pueden pasar por encima y que nos han perdido completamente el respeto, entonces hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana. Pero ¿saben cuál es el problema? Fíjense lo que estamos discutiendo, por favor. O sea, estamos discutiendo las vergüenzas que nos han hecho pasar como país ante el mundo. O sea, se ha hecho exactamente lo contrario. Es decir, si la presidenta Boluarte tenía un problema de imagen internacional, ahora está peor que nunca en el mundo entero, porque ha hecho el ridículo. Por su propia decisión de inventar reuniones inexistentes, de organizar viajes que no tienen ningún sentido, ninguno inteira, ni siquiera sabía para qué estaba ahí. Ni siquiera sabe que hay un problema clave en este momento con respecto al papel que cumple el Perú en la economía mundial. Tenemos cobre, plata, oro, y todo indica que tenemos también litio, que es una sorpresa porque se suponía que no teníamos la cantidad que aparentemente hay de reservas de litio. Entonces somos un jugador en la cancha de la economía mundial, importante en este momento. Y por supuesto que los gringos no quieren que hagan negocio los chinos acá, pero los chinos están haciendo negocio. Entonces si vamos a ir a discutir de estos temas hay que discutir con inteligencia. Y hay que saber aprovechar esta circunstancia para conseguir lo mejor para el Perú. Pero para eso hay que tener algún plan en la cabeza y esta gente no tiene ninguno. Su plan es quedarse hasta el 2026, gozar de todas las prebendas y privilegios que eso implica. Y quién sabe qué más, porque también... Bueno, Ugi, tú me dijiste a mí, Ugi, vamos a reaccionar a esto que está pasando con la presidenta Boluarte, de que prácticamente ya fingió una reunión con el presidente Biden. Entonces tú te sabes más el contexto de esto. Así que entra y dale con todo para que la gente pueda entender lo que no han visto la noticia y de que de tu opinión, porque eso está feo lo que hizo la presidenta. Hemos sido la burla de la prensa chilena. Hemos sido la burla a nivel mundial. Ella se ha sentado... Para entrar en contexto, el primero, mejor dicho de lo que lo ha dicho ahora Nicolás Lucar, imposible. En primera instancia, él ha hablado del ministro de Economía, que hace rato que debería decir adiós, porque es una vergüenza lo que está diciendo. Primero, con que el limón no hagan ceviche, que entonces las cevicherías vendan arroz con pollo. Luego, que entonces en su casa dejen de comer cosas que tengan limón. Luego, con que para él no hay recesión. Yo no sé en qué país vive. Luego se sienta Dina Boluarte hace, creo que cinco días, da una entrevista y dice que el Perú, luego del 7 de diciembre, es un país que está sumamente tranquilo. Yo no sé si ella vive en Narnia, en qué mundo vive. Y posterior a eso, pasa lo del viaje que ella hace supuestamente con la reunión. A ver, una reunión bilateral, que es el caso que tuvo, porque los dos únicos países que tenían agenda con el presidente, pactada la reunión para hacer los tratos necesarios y las conversaciones de acuerdo a su agenda política, económica, eran el presidente Abinadel de tu país, de República Dominicana, y el presidente de Chile. Ellos tenían la reunión pactada. Lo que ha sucedido es que la señora ha ido a tomarse un selfie. Bárbaro. La señora ha ido y, oh, me crucé contigo en el pasillo, y porque, ¿qué cree? Que le dijo, hola, ¿cómo estás, presidente Biden? Yo soy Dina Boluarte, la presidenta de Perú. Y se toman una foto, ¿eso es plantear una agenda? O sea, ni siquiera sabe a qué ha ido allí. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo con ella? Ella está viajando y conociendo el mundo con la plata de nosotros. Uguis, esto fue lo que dijo la prensa chilena sobre la presidenta Dina Boluarte. Periodista chileno asegura que Dina Boluarte dio información errónea para justificar su viaje a Estados Unidos. El problema es que Dina Boluarte viajó a Estados Unidos con el pretexto de reunirse con el presidente Joel Biden, pero todo indica que en la agenda del mandatario norteamericano nunca figuró ninguna cita con la presidenta. El periodista continúa diciendo, a mí me ha causado un poco de risa. Acabamos de ver el tuit de la presidenta de Perú, donde ella dice, me recibió la secretaria del Tesoro Norteamericano. Yo quiero saber qué rayos hacía ella en el Vaticano, vestida como si fuera no sé qué cosa, tomándose una foto con el Papa, mientras todos los peruanos estaban esperando en Israel que los vayan a recoger. ¿Qué ha ido ella a negociar con el Papa? ¿Para que ahora todos los peruanos nos quitan el pecado sin rezar? O sea, yo no entiendo. ¿Somos doblemente benditos ahora? O sea, ¿qué fue ella a negociar con el Papa? ¿Qué hacía ella ahí? Pero espérate. O sea, que todo lo que ella está haciendo es simplemente... Turisteando a costillas de nosotros. Eso es lo que está haciendo la presidenta. Está turisteando a costillas de los bolsillos de los peruanos. Mientras tanto, ella sigue diciendo que el país está tranquilo. Señora, yo no sé si ella vive de verdad en Narnia, porque si no se ha dado cuenta de la inseguridad ciudadana que ella tiene, es porque de verdad... ¿En dónde está parada? Es más, ella ni sabe dónde está parada. Pero hay un video que tú me mandaste donde ella dice que el país está súper seguro. Donde ella dice que los peruanos estamos tranquilos, que podemos movernos en paz. Antes de que tú me digas de eso, de lo que la presidenta dijo, que el país estaba seguro, vamos a dejarle el video ahora mismo. Aquí va el video de lo que dijo la presidenta. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz. Luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego la asolada golpista que en las dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023 en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma COVID del 2019. ¿Cómo tú te sientas tan libremente a decir que luego del golpe de Estado, el golpe de Estado que dio tu amigo, si ella era ñaña de Castillo, ahora viene ya? Ok, no había mejor opción. En la Constitución está planteado que es cierto lo que dice Nicolás Lúcar. Todo peruano debe conocer la constitución de su país. Un presidente no puede salir si no hay quien lo reemplace. No hay un vicepresidente a cargo. En este país no hay. ¿Qué rayos hace viajando? Y encima sin motivo alguno. Porque vamos a suponer que sí hubiese estado pactada esa reunión. Una reunión bilateral, como te dije, es que hay una agenda pactada de algo que se va a tratar. Un tema económico, una negociación, algo. Pero tú sabes lo que es que tú vayas sin motivo alguno, no sabes ni para qué ha sido. Simplemente te tomas una foto y te das vueltas por Miami para que luego venga de allá con su cartera Cartier. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, y se toma esa foto como para que digan que está trabajando. No, lo peor de todo no es eso, sino el embajador que todavía habló y dio una entrevista diciendo que sí, que eso está pactado. A ver, por favor, hace una semana más o menos había, ha habido un atentado en un estado de Estados Unidos. El presidente ha atendido las dos reuniones que tenía y saliendo de esas dos reuniones él se iba a ese estado a atender la situación que había sucedido. ¿Y qué cree? Que porque ella es digna a voluarte y se aparece ahí, la van a atender. Ese brother tiene una agenda, ese tipo tiene las cosas bien estructuradas, no es un improvisado como la que tenemos nosotros. Entonces, a mí me da vergüenza ajena no solamente por política, no solamente como imagen por Perú, sino que me da vergüenza ajena como mujer. Veinte veces se ha parado a hablar tontería y media. ¿Tú crees que se ha pronunciado por algo de lo que está sucediendo con los extranjeros y todo lo que está pasando aquí en Lima? Con lo de Venezuela. No estás, no, nada de los venezolanos. Por eso te digo, para ella no existe inseguridad ciudadana. Para ella los peruanos andamos con la plata en la mano caminando en la calle y no nos pasa nada. No, el país sí, sí está peligroso, demasiado peligroso. Entonces, ¿a qué voy con lo que se está conversando ahora? Es una vergüenza a nivel mundial lo que ella ha hecho. O sea, si hubiesen tenido la oportunidad que si puedes poner un corto de eso, lo pusieras, de cómo se ha burlado la prensa de Chile, de desmentir lo que ella ha tenido, el descaro de pararse a decir, o sea, por favor, por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ese cuento de adelantar elecciones ya se quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque qué cómodo. Qué cómodo es que te den viajes gratis. Qué cómodo es que tengas tus viáticos gratis. Qué cómodo es que no hagas nada y igual te paguen. Qué cómodo. Qué cómodo es que te pongan de presidente improvisada y estés dándote todos los goces que te das. Qué cómodo fue, como dijo su amigo Pedro Castillo, no más ricos, no más pobres en un país de ricos. Para finalizar, yo sé que es complicada la situación que estamos viviendo, pero en verdad hay que nosotros mismos como peruanos poner mano dura en esto y de verdad seamos seres humanos pensantes, por favor, no llevemos al gobierno y no llevemos al poder a personas que no tienen educación. Cuando sucedió lo de Pedro Castillo, yo entiendo que todos queríamos un cambio. Yo entiendo que siempre se trata de escoger el menos malo, pero por favor, es más, ¿saben qué? Por favor, hagan que los jóvenes se instruyan un poco porque esto no puede seguir sucediendo.